Pérez Celedón se iluminará esta Navidad, una luz en el corazón del pueblo brillará, una fiesta que te hará vibrar y soñar. La magia y la luz nuevamente vuelven a Pérez Celedón en este mes de diciembre, con la edición número 14 del Festival Luces del Valle. Comenzaron con la iluminación del árbol el viernes anterior en el Parque de San Isidro del General. El jueves iniciamos con la noche cultural, tenemos el homenaje al grupo Gaviota, tenemos el show de la tía Maricucha, la presentación también de Papi Paz. Viernes 8 de diciembre, tope nocturno. Venimos con el viernes el tope nocturno y el tope de caballitos de palo que inicia a las 6 de la tarde, esperamos contar con más de 800 caballistas en el caso del tope nocturno y el de los caballitos de palo pues también contamos con 200 niños que cada año son los que más participan sinceramente. Sábado 9 de diciembre, el esperado desfile. Llegamos el sábado, sí, con 7 bandas, tanto las locales como las que vienen de afuera, contamos también con 11 carrozas confirmadas también, todas locales también. Venimos con payasos, pasacalles, bueno mucha diversión este año, queremos que el desfile termine a las 10 de la noche para que todos puedan disfrutar del fuego de pólvora. Va a ser tal vez un poquito el recorrido más corto porque como vamos, vamos a iniciar el rumbo diferente como el año pasado, entonces esperamos contar con los tiempos que sean los adecuados y poder culminar en la clínica de urgencias a las 10 de la noche. Las bandas que estarán en esta oportunidad son de la Escuela Villaligia, Liceo Unesco, la Banda Camps del Liceo Nocturno de Sinaí, la Banda Municipal de Acosta, Banda Cés Don Bosco, Banda Café de Tarrazú, Banda Comunal de Buenos Aires de Punta Arenas. Además habrá más representaciones. Bueno, por ritmo, el show de los patinadores, pasacalles, vienen un pasacalle de la zona de Los Santos, mascaradas, vienen dos mascaradas muy buenas también aquí locales, tenemos también la participación de un pasacalle muy lindo del centro especial, de la enseñanza especial, tenemos también grupos de baile en este desfile, en fin, va a ser un desfile completamente, consideramos que novedoso, porque va a haber muchas participaciones que no las había en los años anteriores, entonces es algo que va a llamar mucho la atención. En esta ocasión los invitados especiales para el desfile serán los atletas ganadores de medallas de oro en los pasados Juegos Deportivos Nacionales.